Ya, ahí está. Bueno, el llamado no solo es porque sea un llamado global a la indignación y la digna rabia, como se llama en algunos lugares, sobre todo el sureste, sino porque este es un dolor que le llamamos de lesa humanidad, que no necesitan ser nuestros hijos y porque no podemos permitir que en este país vivamos con zozobra o con miedo o con el terror de sabernos que en algún momento podemos desaparecer nosotros o nuestros hijos o nuestros primos o nuestros amigos, ¿no? Incluso aquí en Tehuacán pues ya tenemos desaparecidos. Entonces el llamado es a que unamos esfuerzos, a que nos indignemos y no permitamos que estos casos queden sin justicia. Sabemos por algunas declaraciones que han salido, sobre todo del padre Solalinde, que dice que ya están muertos. En este sentido lo que exigimos, si fuera el caso, exigimos justicia y que aparezca. Porque si algo ha hecho que en este país aparezcan fosas y fosas de muertos y todo el territorio mexicano se vuelva en una gran fosa, es que no haya impartición de justicia precisamente. Es porque a los perpetradores, a los que asesinan, a los que raptan, a los que secuestran, a los que roban, se les ha premiado. Se les ha premiado, no se les ha juzgado, ni siquiera se les ha investigado, no se les ha juzgado y mucho menos sentenciado. Y en el peor de los casos se les premia, como son los mandos policíacos. Policías comunes que de repente ya secuestraron a alguien y llega la familia y dicen si fue la patrulla número tal, con letra tal, a tal hora, los detuvo, se los llevó y después ya desaparecieron. ¿Y qué sucede con esos policías? Nadie los investiga. Han llegado, incluso presentan su denuncia en el Ministerio Público y agentes del Ministerio Público que se atreven a decirles que les comprueben que esa persona de verdad existía. Que lleven el acta de nacimiento, la fotografía donde comprueben que su hijo, que su hermano, que su primo, que su esposo, que su esposa de verdad vivía. En ese sentido, y a esos niveles es que estamos hablando, que no hay justicia en este país. Y al haber eso, ¿qué sucede? Que las personas que están cometiendo estos actos criminales lo sigan haciendo, porque saben que no van a ser castigados. Estos no son hechos que ocurren de la noche a la mañana. Nadie puede matar de un día para otro. No está en la naturaleza humana. Y mucho menos desaparecerá 43 estudiantes, jóvenes, niños. Porque eran niños, eran adolescentes menores de 19 años. Era su primer semestre en la normal y era la primera vez que salían a botear. Y desaparecieron. Y no pueden desaparecer nada más porque a un policía se le dio la orden y mucho menos los pudieron haber matado y mucho menos los pudieron haber quemado de la noche a la mañana. Esto tiene un antecedente histórico. Y el antecedente histórico es que estos policías antes ya habían detenido y torturado. Antes ya habían desaparecido. Antes ya habían matado a alguien. Antes ya habían robado a algún ciudadano y no les había pasado absolutamente nada. Por eso ahorita se atrevieron, con toda la tranquilidad del mundo, a desaparecer a 43 estudiantes. Y eso es lo que podemos ahorita exigir y debemos exigir todo ciudadano mexicano y ciudadana mexicana y todas las personas en el mundo están exigiéndole a México que exista la justicia. Porque si no hay justicia, vamos a seguir teniendo este tipo de acontecimientos, vamos a tener más desaparecidos, más desaparecidas, más gente muerta, más gente torturada, como en el caso de... Bueno, Tehuacán tenemos cinco mujeres asesinadas de tal manera que ya algunas se califican como feminicidios, que son actos crueles, que realmente se les torturó, se les masacró. O sea, no fue un asesinato, se le dio un disparo o una puñalada. Fueron más de 20 puñaladas, fueron apedreadas, fueron desmembradas. Y eso no lo podemos permitir. Y eso es porque no hay justicia en este país. Entonces debemos exigir justicia y que aparezcan y que se esclarezcan los hechos y que a las personas responsables se les castigue. Y eso es todo. Perfecto. ¿El mensaje general a la sociedad civil por parte de Aidea Contreras? El mensaje general es que seamos sensibles a esta situación, que no esperemos a que sea alguien cercano a nosotros para que podamos manifestarnos. Que tenemos que manifestarnos ahora y exigir justicia. que no es necesario que sea nuestra familia porque si no, eso sí puede suceder. Ya México es un territorio, es un cementerio enorme. El norte es un gran cementerio. Y eso no lo podemos permitir. El mensaje final es que se sumen, que se pronuncien desde sus casas, desde su religión, desde su pensamiento crítico, desde su posición política, desde donde estén, pero que se manifiesten. Gracias, gracias.